Yo soy José Feliciano. Ay, cariño, no me trates como un niño. Me matas con tu amor, tan tierno y protector. Que si como, que si duermo, que si fumo, que me enfermo. Ay, cariño, no me trates como un niño. Tu amor es maternal, el mío es conyugal. Si te pido más que un beso, no me trates de trajezo. Ay, cariño, porque eres tan sexual. Me enloquece cuando ignoras mi ritmo tropical. Ay, cariño, no me trates como un niño. Y aunque tú amas así, tú amas así, al menos me amas a mí. Ay, cariño, para mí ir a donde ir. Ay, cariño, para mí ir a donde ir. Me enloquece cuando ignoras mi ritmo y mi estilo tropical. Ay, cariño, para mí ir a donde 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 ir. Ay, cariño, para mí ir a donde ir a donde ir a donde ir a donde ir. Y señoras y señores, muchísimas gracias, los quiero mucho. Gracias por todo el cariño que ustedes me brindan. Y quiero que sepan que mientras más grande ustedes me hacen, más pequeño me siento. Muchas gracias. Ahí está José Feliciano, sólido como siempre, con aquella frase insigne ya a estas alturas en esa presentación icónica. Qué bonito también el vestuario, yo quiero la camisa de Feliciano. Me gustó su camisa, don José Feliciano, ¿podemos hablar después o no? Claro, claro que sí, muchas gracias, Jean-Philippe. Gracias a usted, don José Feliciano. Vamos a comenzar con el análisis de Ay, cariño. Pero cuando el jurado lo pasa bien, cuando el jurado baila, ya uno sabe más o menos para dónde va la cosa, ¿no, Cris?